Un grupo interdisciplinario conformado por profesionales en geología, diseño y construcción, gestión de riesgos, gestión social y comunicación del Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados fue destacado esta semana en San Vito de Cotobrus para realizar diversos estudios integrales del acueducto local. Tomás Martínez, presidente ejecutivo de la IA, indicó que la solución integral para abastecer de agua potable al cantón pasó al primer lugar de prioridades de la institución debido a que el problema se había extendido por algunos meses. Precisó que además establecieron un cronograma de acciones y obras que será comunicado a la población conforme sean validados. El martes 12 de enero el grupo de la IA recorrió los 12 kilómetros del sistema de acueducto, incluso desde la captación Las Tablas. El objetivo fue identificar puntos de amenaza y gestionar de manera inmediata informes que lleven a la protección de los tramos de tubería que quedaron expuestos por el paso indirecto del huracán ETA. El objetivo principal es garantizar la estabilidad del sistema y proporcionar de manera continua el servicio de agua potable a la población. Por su parte, Irvin Celaya, director de la regional Brunca, explicó el plan de atención inmediata que tiene tres ejes, mejoras operativas y de optimización del sistema para evitar altas presiones mediante una vigilancia 24 horas al día en diversos puntos de la infraestructura. Además, se realizarán obras menores para proteger la tubería en algunos puntos de riesgo y tercero, a mediano plazo se desarrollarán otras obras para robustecer el sistema de acueducto. La institución, como un todo, ha adquirido un compromiso serio con la población de Cotobrús para garantizarle la continuidad del servicio a los 32 mil habitantes que nosotros le brindamos el servicio. Tanto es así que se tienen ya plenamente identificadas tres ejes, uno que son mejoras operativas de optimización, otro que es mejoras en obras menores que se realizarían con recursos de la dirección regional y tenemos también ya otras mejoras integrales de mediano plazo para garantizar esa continuidad. Un aspecto importante para destacar es que el área social de la IA se ha reunido con representantes de diversos grupos de Cotobrús para escuchar sus preocupaciones y propuestas de mejora. Hemos tenido la visita de un grupo interdisciplinario de la sede central porque se hizo un recorrido el día de ayer desde la captación, desde la naciente de las tablas, recorriendo todos los 16 kilómetros que vienen dentro de la montaña para identificar puntos vulnerables que tienen que ser intervenidos y que fueron afectados por el huracán ETA. Estamos monitoreando con un equipo de profesionales, tanto de la cantonal, de la dirección regional y de la sugerencia de sistemas periféricos. Todos los días se anda monitoreando el sistema en los diferentes puntos, tanques de almacenamiento, válvulas de control, para verificar que todo esté funcionando correctamente, de que no haya una sobrepresión en la línea de conducción que nos pueda generar daños futuros. El proceso seguirá un canal de comunicación directo con toda la población para informar detalles y avances de cada una de las acciones que en los próximos meses serán ejecutadas, además de temas de operación como lo son la atención de fugas, faltantes de agua y otros.